¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días. El día de hoy estoy triste, malhumorado, acongojado, decaído. Básicamente me siento mal. No porque sean psicólogos. ¿Qué me recomiendan? La verdad es que sí, les voy a pedir su opinión en los comentarios en base a este video. Yo fui a lavar el taxi. ¿Y qué creen que hay en la lavada? Pues ya saben, nos juntamos todos los taxistas, ¿no? No estaba platicando aún. Oye, ¿qué crees? Mira, yo tengo un canal. Suscríbete. Regalo los viajes. Los lunes digo también entre taxistas porque a mí me ha tocado. De repente sí, por X o por Y te falla el carro. No sé la necesidad que tengas, pues necesitas un taxi, ¿no? Y le digo, oye, tú tienes alterado tu taxímetro y me dice, todos. Y yo así de, ¿cómo todos? Dice, sí, todos. Dice, yo lo tengo con el 20% y me quedé así de, bueno, pues entre comillas, pues ya lo había escuchado, ¿no? Que era el 20%. Y en eso estaba escuchando otro colega taxista y se acerca y me dice, pues, ¿qué crees? Dice, mi carro es nuevo, yo estoy pagando las placas, estoy pagando el carro, ya sabes el seguro y demás. Y pues también el carro es mío y la verdad, este, yo rento las placas y no me alcanza, pero yo tengo alterado mi taxímetro el 40% y yo así de, ¿el 40%? me sorprendí compañeros, me sorprendí taxijeros, me sorprendí mundo en general, por cierto, mundo en general, saludos a Martínez Martínez, saludos a mi amigo de Ecuador, de Oaxaca, de Nicaragua, bien, ¿eh, chicos? Andamos en contacto. Si tú eres taxista, dime de dónde, déjalo aquí en tus comentarios. Siguiendo con esto, le digo, oye, ¿no tienes broncas? El chico del 40% y me dice, no, ¿eh? Yo les digo, si les parece, si no, que se bajen. Y yo me quedé increíblemente anonadado. Este, este es el comentario, el video de hoy. Díganme taxijeros, ¿qué me recomiendan? ¿Por qué? Como me lo dijo un taxista, los que andamos bien, cualquier viajecito, ya andamos abajo, 10, 15 pesos. Y si te digo de los largos, pues hasta 40 pesos. Así como dice el amigo que el 40% en un viaje de 100 pesos. Dime amigo, en serio, a ti, a ti, a ti te lo estoy preguntando, en serio. Te lo digo en buena, en buena onda. Me da pena preguntártelo, me da pena, la verdad, por todo lo que tú sabes de mí y me has seguido en el canal. Dime, ¿qué me recomiendas? ¿Qué harías tú si fuera yo? ¿O qué haría yo si fueras tú? Dime, me interesa como nunca tu comentario. Si debo o no alterar mi taxímetro. Si, una pregunta mediocre, falsa, arrogante. Al fin de cuentas es un robo, es un robo. Como me lo dijo una señora, yo le pregunté, porque estaba así psicológicamente y sigo traumado. Le dije a la señora, oye, ¿usted qué me recomienda? Haga lo que su corazón diga, señor. Al fin de cuentas ya no somos unos niños y demás. Ay, por último, déjenme decirles del este chico del 40%. Y me dice, yo ya no salgo en las tardes, porque se lo doy a trabajar a mi hijo. Y pues, la verdad, yo ya le enseñé algunas tácticas, algunas mañas, y me le quedo viendo. Pero me lo dijo así como con orgullo, medio que sí, medio que no. Y yo así de, no inventes. Mi hijo ve mis videos, y me dice, oye, papá, te faltó esto, o aquello, o es esto, o el otro. Mi hijo me está viendo. Y yo, ¿cómo le voy a decir el día de mañana que cometa un error? Este, pues no, hijo, corrígelo. Ay, papá, si tú cuando eras taxista hasta le preguntaste a los taxijeros y, supongamos, hasta alteraste tu taxímetro. No, amigos, no sé. Mi cuestión es también la otra. Yo tengo, pues, familia que mantener. Y la verdad, de taxi libre con el taxímetro por la derecha, la verdad, está muy complicado. Muy, muy complicado. Bueno, yo dije que este video iba a durar cinco minutos, ya me pasé. Por favor, te lo suplico, te lo imploro. Soy un taxista de la Ciudad de México. Suscríbete y por lo que más quieras, haz tus comentarios. Necesito saber qué piensas. ¿Tú qué piensas? ¿Lo altero o no lo altero? ¿Por qué? ¿Sale? Cuídense, chicos. Like.